Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Muy bien, esta vez les traigo otro book tag, pero esta vez sobre portadas de libros, ¿no? Esta vez va a ser algo en el que nos vamos a centrar única y exclusivamente en la apariencia de los libros que vamos a mencionar en este video. Así que sin más preámbulos, comencemos. La primera pregunta es, ¿cuál es la portada más bonita que hayas visto? Y realmente a lo largo de toda mi vida como lector he visto muchas portadas muy bonitas, pero en este video quise centrarme solamente en la más reciente que vi, que me llamó mucho la atención. Y estoy hablando de Alicia a través del espejo de la editorial Nordica Libros. Entonces como pueden ver en las imágenes que les voy a ir mostrando, es una edición bastante, bastante bonita. La portada llama mucho, mucho la atención. Es de esos libros que aunque sea clásico con ese tipo de portadas, dices, pues me dan ganas de leerlo, ¿no? Yo ya leí Alicia a través del espejo. La verdad es de esos libros que en su momento no tuve oportunidad de reseñar. Entonces ya sé y conozco y he leído la historia, además de las películas que se han hecho. Entonces la verdad es una historia que conozco y que sí me gustaría adquirir en un futuro pues muy cercano a este libro porque la verdad se me hace muy bonito, pero en cuanto a precio la verdad sí es algo elevado en costo y la verdad a pesar de ello creo que vale mucho la pena por toda la gran cantidad de imágenes pues muy bellas que contiene esta edición, ¿no? Entonces que espero más adelante se me haga adquirir esta edición. Otra portada que se me hace muy muy bonita es la de Los Hermanos Caramazo. Un libro que la verdad he querido leer de esos clásicos. Y en al menos en Editorial Alba esta portada se me hace muy muy bonita, se me hace muy curiosa. Esta imagen de estos dos hermanos como que transportando a un ángel. Entonces me llama mucho la atención esa portada. Muy bien, seguimos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la portada más fea que hayas visto? Comencemos con El Exorcista de William Peter Berleity en la Editorial Círculo de Lectores. Como pueden apreciar en la imagen, nunca me ha llamado la atención esa portada. Se me hace horrible, es como que una caricatura y se alcanza a ver como que la parte de un demonio o algo así. No sé, nunca me ha llamado la atención esa portada. Hay otra portada que no es para nada de mi agrado. Es la de Danza, la Danza de la Muerte de Stephen King. Igual en Círculo de Lectores. Esta portada es simplemente, no sé, horrible. Nunca me ha llamado la atención ese hombre con una guitarra atrás con un, como lo que parece un demonio. No sé, la verdad, se me hace espantosa esa portada. Es otra de las que simplemente nada más no me gusta. Pero sin duda la que se lleva el premio, la peor portada jamás creada. Es una que la verdad me dejó impactado. Ya tiene tiempo que la vi y lo bueno que me acordé para ponerla en este video. Y estoy hablando de Drácula, de Bram Stoker, de la Editorial Biblioteca de Fantasía y Terror. Que como pueden ver, es una portada espantosa. No, es que simplemente observen que es una boca a la cual agregaron lo que parece ser unos colmillos. Pero que ni siquiera tiene coherencia con la imagen. Parece una caricatura que le pegaron ahí. Entonces, la verdad es que esa portada es de lo peor que he visto en mi vida. La verdad es una portada espantosa. Cualquiera de Anagrama principalmente. No sé por qué a mí estas editoriales no me gustan. El diseño que tienen se me hace horrible. El color nada más y en el centro una imagen. Y luego esa imagen se me hace muy insignificante. La única que medio vi, medio decente es nuestra parte de noche que se me hace un poco atractiva. Pero de ahí en fuera todas sus portadas de este editorial de Anagrama se me hacen espantosas. Lo siento, pero pues así lo siento. Uno de que se me hace muy feliz. Continuamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿Cuál es la portada más curiosa y o rara que hayas visto? Y una de ellas vendría siendo Entre Noches y Fantasmas de Francisco Dario. La verdad se me hace una portada muy extraña, muy peculiar. Pero no quiere decir que sea desagradable. Esa extraña, pero me agrada, ¿no? Y otra vendría siendo Cuando lluevan elefantes. De Navirus Shorno. La verdad es una portada que también se me hace muy curiosa. Estos elefantes con un globo y como que flotando. Y abajo se alcanzan a ver lo que parece ser como rascacielos. Se me hace una portada muy curiosa. Y de ahí cuando la vi, busqué información acerca del libro. Y el contenido se me hace también interesante. Y la última es una que yo tengo. Es un libro que es Hijo de Bruja de Gregory MacGyre. Esta portada, este libro que básicamente lo adquirí por su portada. Me llamó mucho la atención. Se me hizo muy curioso. Es un libro, como pueden apreciar, en pasta dura. Pero lo curioso es que aparte de que el color es muy llamativo y muy peculiar. Por dentro la guarda es de un color también diferente, como morado. Y al quitarle la sobrecubierta, tiene una imagen de atrás. Entonces es un libro bastante raro y curioso que vi. Que por eso quise adquirirlo. Y que al menos me gustó bastante. Entonces este sería otro de esos libros que me llamaron a la atención. Un poco raro o curioso. Y sigue las preguntas. Dice, portada de terror que más te guste. Y creo que uno de ellos es la de El Misterio del Examen de Love de Stephen King en la editorial Círculo de Lectores. En este caso, por todo lo contrario. Las otras dos que les mencioné anteriormente quedan de esta editorial eran horribles. Pero en este caso esta portada se me hace muy bella. O sea, desde que la vi por primera vez me haya gustado bastante. Es una portada muy muy bonita. Y que siento que es perfecta para lo que te cuenta la historia. Otra portada de terror que también es mucho de mi agrado es la antología de terror de H.P. Lovecraft de la editorial Negret Book. La verdad no sé, es una portada que me gusta mucho. Se me hace muy curiosa la imagen de Lovecraft aquí junto con esta extraña criatura mezclándose. Entonces me gusta bastante esta portada. Y la última sería la de El Rey de Amarillo. De la editorial Edisur se me hace muy atrapante, muy llamativa esta criatura. Así con este manto como amarillo y saliendo los tentáculos. Entonces es una de esas portadas que me ha gustado desde hace mucho tiempo. Y que espero también en algún momento llegar al kit. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿Cuál es la portada que por una razón desconocida te llama la atención? Comencemos con, primero que nada, La Condesa Sangrienta. Esta portada, no sé, tiene algo que me atrapa mucho, me llama la atención. Otra sería la de Mi Amigo el Demonio de Caroline Jess Cook. Esta también, no sé, por lo que parece ser un libro de terror. Y la forma como está creada esa portada con algo un poco infantil, por así decirlo. No sé, me atrapa mucho, ¿no? También otra sería la de Puedo Explicarlo Todo de Javier Velasco. Es algo ridículo, lo sé, pero desde que vi la portada de este libro se me ha hecho muy curiosa esa imagen de este conejo sacando la lengua. Porque parece que fuera una lengua. Entonces, no sé, es una de esas portadas raras que por alguna razón me llama la atención, ¿no? Y que espero también en algún momento leer el libro para ver que si tiene alguna relación esta imagen de este conejo con la historia, ¿no? Y la última de ellas, que es un libro peculiar que me llamó la atención, única y exclusivamente por su portada. No encontré ninguna otra razón. Que es la de Sepulcro de Kate Moss. Es este libro que es bastante dura, pero es muy curiosa esta edición porque les voy a enseñar. Entonces, trae unos paquetes de cartas, instrucciones para usar las cartas, parece ser junto con la lectura. Y, como les digo, parece que fuera pasta dura, pero no, es como una sobrecubierta en pasta dura. Entonces, quitas y esto queda como una sobrecubierta y le digo, y esa es pasta dura y queda el libro, ¿no? Un libro normal. Entonces, se me hizo muy curiosa esta portada, ¿no? Y fue la única razón por la que la adquirí, la verdad. Desconozco por completo de qué trate la historia, si es buena, no he querido investigar. Y es uno de esos libros que he tenido, pues, en espera a que le llegue su momento. Y espero que sea ya muy pronto para ver si vale la pena la lectura, pues, ya que el aspecto del libro es muy atractivo, ¿no? Va a la falta ver que lo mismo sea con su contenido. La siguiente dice portada más colorida que te guste. La verdad, hasta ahorita no he visto una portada que sea colorida, como le dice la palabra. Pero las que he visto que tienen, así, juntándolas de mucho color, son las de la colección de mujeres poderosas que he estado juntando. Entonces, se ven muy coloridas en el librero, llaman mucho la atención. Y cada una tiene un color diferente. Entonces, serían esas las que me gustaron por ese color tan llamativo que tienen. La siguiente es portada más oscura que te guste. Y en este caso sería la del Evangelio del Mal, de Patrick Graham. Uno de esos libros que también he querido adquirir única y exclusivamente por esa portada. En este caso también he visto de qué trata y también me llama la atención. Pero lo primero que vi de este libro fue esa portada que se me hace muy oscura. Esa imagen, como lo que parece ser, voy a entender, como un ángel caído en medio del agua. Y así esa oscuridad, o sea, se me hace muy, muy buena esa portada. Y te atrapa, ¿no? A comprarla, dice compra. Y otra sería la de American Girl, de Nate Gaiman, de la editorial Norma. No sé, quizás lo mejor no sea el contenido del libro. Pero esa portada de ese hombre con la cabeza, de lo que parece ser como un toro bufalo. La verdad, no sé qué sea. Y la bandera de Estados Unidos como pareciera ser pintada con sangre. Se me hace oscura, llama la atención. Entonces, es una de esas portadas que yo considero oscuras, ¿no? Y de que además me agrada bastante. Muy bien, continuamos con la siguiente que dice. ¿Cuál es la portada más eficiente que hayas visto? Y creo que son dos, hablando de eficiencia, que te muestran lo que es el libro. La primera sería Meg, de Steve Alten. Que claramente se puede apreciar al megalodón atacando un helicóptero. Entonces, no, como dicen, más claro que eso, imposible, ¿no? Entonces, básicamente, es una portada que te está diciendo lo que vas a encontrar dentro del libro. Que el libro no es tan bueno, pero, pues, ya es otra cosa. Y la otra sería la de Tiburón, de Peter Ben, Ben Clay, o sea. Y es que así se pronuncia. Que igual viene siendo lo mismo. En este caso, no he leído el libro, pero la película de Tiburón es muy conocida, ¿no? Que en su momento la grabó Steven Spielberg. Entonces, y de ahí se han hicido en otras películas. Es muy conocido de qué trata, que es un atacando agente. Entonces, también considero que la portada, en este caso, es muy eficiente. Y te está mostrando lo que vas a encontrar en el libro, ¿no? Que es un Tiburón atacando. La siguiente dice, ¿qué portada de sagas te gusta más? En un principio, las portadas de Harry Potter no me gustaban para nada. Hasta que sacaron una nueva colección de la editorial que se llama Salamandra. Son estas. Me llaman mucho la atención. Se me hacen muy bonitas estas portadas de Harry Potter. Y como les dije anteriormente, había salido otras y se me hacían muy feas, ¿no? Entonces, al menos estas me atrapan mucho hablando de sagas. Y otra saga que también me llama mucho la atención. Única y exclusivamente por sus portadas. Es la de Oscuras, de Lauren Kay. Que solamente leí el primer libro. Porque tuve facilidad de adquirirlo. Y además me llamó mucho la atención la portada. Y las demás también son muy bonitas. Son como que representan bien eso de la palabra oscuro que te está diciendo. Entonces, las portadas son muy bellas. Lamentablemente, la historia es espantosa. Yo no pasé del primer libro. Y pues solamente nos vamos a quedar con que esta saga tiene unas bonitas portadas. Y hasta ahí. Continuamos con portada más misteriosa que hayas visto. Y en este caso, de las que yo tengo aquí en mi libro, hay una que la verdad siempre se me hizo muy curiosa. Que en este caso es la de El Pasaje de Justin Cronin. Que es una portada que aparenta ser una caja. Pero hasta ahí. Y en este, de esta novela hay también otra portada. Que es esta. Pero no entiendo y se me hace muy extraño y muy misterioso el por qué sacaron esta portada así. Y no es nada que diga documentación importante, manejese con precaución. No, ni siquiera trae el título en la portada. Solamente es un libro así. Entonces, se me hace muy, muy curioso, ¿no? Y muy misterioso el libro. Y un libro que la verdad quería un precio demasiado, demasiado. La que sigue es ¿Qué nombre de autor te gusta más? Y obviamente el de Stephen King. El de Stephen King, todos sus libros, creo que lo que más realza les da es su palabra, su nombre, ¿no? El Stephen King escrito. Sí, principalmente en esas que son como letras doradas. Esas en las que se ven increíbles, ¿no? Entonces, me gusta bastante ese nombre en los libros. Y bien, ya casi llegando al final. La otra es ¿Cuál es el nombre del autor que menos te gusta? Y en este caso, la verdad a mí no me disgusta ningún nombre de algún autor. Cada uno tiene su propio nombre. En algunos otros usan pseudónimos, pero pues es muy respetable. Pero el único que sí consideré raro fue el de, en este caso, AC Crispín. Es raro porque pareciera a simple vista, así como suena a que fuera escrito por un hombre, ¿no? Que es un autor y es una mujer, ¿no? Entonces, sería ese libro el único con el que yo diría que no me gusta porque no siento que el autor sea mujer, ¿no? O sea, así sin saber, yo diría que es un hombre el autor. Y la penúltima pregunta dice ¿Cuál es el autor de un libro con el apellido más raro? Definitivamente sería el de John Axe Videlin Vizdico, como sea que se pronuncie. Un apellido que la verdad no he podido pronunciar y no creo que vaya a poder. Es el apellido y el nombre más raro que yo he escuchado hasta la fecha. Y la última pregunta dice ¿Algo que te molesta más en una portada? Y definitivamente serían las portadas de películas, ¿no? Cuando sacan una película que está basada en un libro, sacan ese mismo libro y ahora con una portada de la película, ¿no? A mí se me hace eso horrible, espantoso. Hay libros que sí se logran salvar de eso, de que quedan muy bien, pero la mayoría no. En este caso yo puedo mencionar el de Preciosa, que la portada es de película, el libro lo amé y es espantoso. El de Criadas y Señoras, igual que es de película, no me gustan. Además el título es algo que se me olvidó mencionar en el video, que se me hace horrible. Entonces normalmente suele pasar eso de que cuando sacan un nuevo libro que está basado en una nueva película que está basada en un libro, siempre le ponen esas portadas de las películas y terminan siendo de lo más horrible que uno pueda imaginar. Y así llegamos al final de este book tag. Espero les haya gustado y la verdad me gustaría que ustedes también comentaran sus respuestas en la caja de comentarios para saber y ver cuáles son los libros que más les gustan por sus portadas, menos les gustan, en fin, todo lo que comentamos en el video, ¿no? Y así llegamos al final. Cuídense y nos vemos para la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!